El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al Estado reconocer la legitimidad del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Todo ello sin renunciar a la vía unilateral, además de exigir un mecanismo de mediación. La creación de un mecanismo de mediació y de verificación que aporti garantías del seguimiento y cumplimiento de los acords que los dos grandes partidos políticos españoles avui no están en condiciones de donarnos. En una conferencia desde Bruselas este martes ha asegurado que estas condiciones que cree que ahora no se dan deben preceder a una negociación para llegar a un acuerdo histórico con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que a su juicio se remonta a 1714. ¿Por qué no estamos hablando, o al menos nosotros no en hablamos, de un pedazo para tirar en la legislatura y barrar el paso a la derecha? Estamos hablando que si hay acuerdo, este ha de ser un acuerdo histórico. Aún así, el expresidente de la Generalitat ha advertido de que solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1 de octubre y ha añadido que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. De hecho, según él, el artículo 92 de la Constitución lo permitiría. La conferencia se produce un día después de que Puigdemont se reuniera con la vicepresidenta del Gobierno y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, en Bruselas.